Estimulación para bebés de 4 a 6 meses Vamos a trabajar la motricidad gruesa, que son los movimientos de brazos y piernas. Acuéstale boca abajo, apoyado en sus entrebrazos, colócate detrás de él y llama su atención con un juguete, intentando que gire hasta quedar boca arriba. Colócale debajo de una toalla o cobija enrollada, muéstrale un juguete para que intente tomarlo hasta que se apoye en una sola mano. Acuéstale boca arriba y ayúdalo a que se siente, jalándole suavemente sus manos. Acuéstale boca arriba y ayúdalo a que se siente, jalándole suavemente sus manos. Acuéstale boca arriba y ayúdalo a que se siente, jalándole suavemente sus manos. Juega con sus manos, ayudándolo a aplaudir y a tocarse la cara. Lleva una pierna hacia su estómago y sosténla con su mano. Haga esto con los dos pies. Cuando estés sentado con o sin apoyo, balanceale hacia los lados, tomándole los hombros. Haz el mismo ejercicio, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro lado. Ahora vamos a hacer los ejercicios de motricidad fina, que son los movimientos de manos y dedos. Coloca en su mano una zonaja o un objeto pequeño que haga ruido. Ayúdale a sacudirlo. Música cerca de sus manos mueve un juguete para atraer su atención y anímalo a tomarlo Toma su mano y toca diferentes partes de su cuerpo y nómbralas nariz, cachete, pie, boca Ayúdale a aplaudir frente a su cara Ahora vamos a trabajar la estimulación en el lenguaje del bebé Cada vez que balbucee o grite, imítale y habla con él, responde a sus llamados Esto los motivará a comunicarse Mateo, Mateo, Mateo Y llevándolas hacia la cara Mateo, Mateo Es importante hablarle y sonreírle continuamente No solo debemos hacerlo al alimentarlo o destruirlo Mateo Mateo Llámale por su nombre en tono cariñoso Mateo 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 Gracias por ver el video.